¿Qué pasó mi niño o mi niña? No se vale hacerle nudito en frente No se vale Estamos aquí en Guadalajara en el mercado San Juan de Dios vamos a filmar un video de retos este es un nuevo torneo que estoy presentando es el torneo de trapazos de hecho ya existía tienen que enchilar bolas de ronda pasan liga a toda la gente para que lo miren y luego lo checan este torneo consiste básicamente pones 100 bolas para entrar en la ronda tiras dado y le pegas trapazos y te toca hacer y lo distribuyes a quien tú te dé tu chingada gana si te quieres retirar, dejas tu lana y el último se lleva la lana esto va más de estrategia a quien tú quieras sacar primero ¿el trapazo dónde puede ser? en donde quieras en el cuello en el cuello no le van a aparecer chupetones no se vale repetir te vas a grabar tu hermano te vas a subir la nalga si me explico yo creo porque si me dan un trapazo en el cuello no, no, no ni cienes ¿qué es cuello? yo tampoco, mira, ¿para qué nos quedamos? del cuello para abajo del cuello para abajo del cuello para abajo del cuello para abajo que no se ríe ahorita neta te voy a dejar hinchadas todas las chichas ya las traes no salgamos, es de 100 por ronda de 100 por ronda pero esto es un 100 a menos los 200 por ronda que ya sea el bueno ¿quién va a ser el bueno? yo 200 nooo ya me chingaste ya me chingaste es que se iba a jalar ya casi mami esto es que no me estoy dirigiendo esta madre no puedo, no soy igual que ustedes a la madre ¿quién empieza? es tú tú, tú, tú pero como si le salen mira el lado la cantidad que te salga son la cantidad de trapazos que das tú lo distribuyes a quien quieras dáselos dos dos, dos trapazos dale, dale, dale ¿dónde? primero, ¿dónde? tengo que revisar, ¿dónde? chiflada ¿dónde? ahhh uno y uno puede ser uno y uno puede ser ¿me puedo dar a otro? a quien ahhh callate 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 yo ya he puesto tine va, 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 va va, va, va tres, 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 tres que viene qué quiere ahhhh unigátele Pinto que alguien no juega ahhh si cuá?, cuatro, cuatro, cuatro 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 Dale, dale, dale Ok, aquí Quieren pedo con el espacio Dale, dale, otro, otro ¡Ahhh! ¡Ay, güey! ¡Te tiraron pa' abajo! ¡Ahhh! Ok, sigo yo ¿Por qué siento que te lo voy a dar todo a tomar? ¡Sí, yo también siento la misma! ¡Ahhh! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Una cara quiera! ¡Yo dije! ¡Yo dije que te quedaste un ratito! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Alla está, pochis! ¡Ah! ¡Fueron que también tú! ¡Vale, tú, esto! ¡Sigue! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue tú, amigo! Para quedar más marcados que la pasión de Cristo ¡Seis pochis! ¡Ah, dos! ¡Para qué no te pegó, güey! ¡No! No, no, tú dijiste donde sea. ¿Ustedes no tienen cuello? ¿Dónde sea, niño? ¡Ay, perro! A ti te tocan, niño. Dale, dale, dale. La congurería. ¡No, no, no, no! Mejor avítate a la mitad. ¿Quién sale y quién sigue? Agua, agua, no hay agua. ¡Allá abajo, ya no hay agua! Primera ronda. Vamos a la segunda ronda entonces a ver quién gana. Yo en tu mano aquí vamos. ¿Te metes? Te retiras. ¿Y lo demás? ¿Qué dinero? No, dijeron que videos reales. ¿Te sales? Sí, bueno. ¿Qué fuiste? ¿Eso qué? ¡Eh, ese 100! Yo ya puse. ¡Son chingones, güey! ¡Trucha, güey! ¡Trucha, güey! ¡Trucha, güey! ¿Pero qué quieren? ¿Tú pusiste lo de los dos, no? No, yo puse 100. ¡Ah, bueno! ¡Ya puse 100! ¡Estás loco! ¡No, nada! Yo le puse a tu mano. ¡Gente, ahí está el video! Ahí está el video. Yo le puse... Yo te puse a ti, estúpido, porque nos robaban 200. Sí, por eso faltan 100 de Pepito. Entonces dame 300, no, mira. Fíjate, dame 300. ¡Ah, está bien, güey! Ya se empezaron a chingar entre ellos. Ahí está. Ya se empezaron a chingar entre ellos. Dale, pon ahí. No, no. A ver si entra Pepito. Entra Pepito. Dale, toma, no empiezas. ¡Dá, no, no, cállese! ¡No, no, cállese! ¡No, no, cállese! ¡No, puse a tu mano! 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 ¡No, puse, otra vez! ¡No, puse, otra vez! No me moviste, pueblo. ¿Te moviste? No me moviste. Puse el pie. Sí, otra vez, juega. No me moviste. Dale, pues. Puse el pie. Sécalo. Sí, pégale, juega, le mueve más. Pero eres lacra, ¿eh? No mames, ve. ¡Eh, no hacen equipos, eh! No hacen equipos. Me cuesta los tiros para los tiros. Me cuesta la rifa. ¡Pare! Rifa también. ¡Eh! ¡Lado, lado! ¡Eh, Conte! ¡Yo no tengo pedos con nadie! ¡Yo me cuesta la rifa! ¡Vete! ¡Vete! ¡Dale bien! ¡Este puto trae doble camisa! ¡Déjate tu tiro! ¡Déjate! 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 ¡Levántatela! ¡Echale! ¡No le hiciste, güey! ¡No! ¡No le hiciste, güey! ¡No le hiciste, güey! ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi que nuestro amorito está bueno! ¡Ah! 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 ¡Que no es en equipo! ¡Está broma! ¡Era la granja arriba! ¡Les tienes culo! ¡Dos y medio! ¡Era! 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 ¡Ellos te van a comer! ¡Te van a caimanear! ¡Es cierto! ¡Ojo! ¡Solo para recalcar! ¡Van 500 en juego! ¡Van 500! ¡Van 500! ¡Van 500! ¡Dos! ¡Ves que no come! ¿Quieres que te lo ve fuerte? ¡Tres! ¡En el cuello no, perro! ¿Cuántos dan? ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡En el cuello no! ¡No! ¡Es aquí! ¿Ya son todos? ¡Ya son cuatro, ¿no? ¡Cinco! ¡No! ¡Végale bien, pupito! ¡Dale fuerte! ¡No! ¡No mames! ¡Ay! ¡Ya está chiquito! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Ya agarró más! ¡Chínetelo! ¡Eso! ¡Te ponen los vitos! ¡Vamos bien! ¡Nos saben alcanzar! ¡Tos perros como que era su trapo, si cierto! ¡Y si lo saben agarrar! ¡E marcha! ¿Te gustó? ¡Te gustó? ¡Venga, hombre! ¡China! ¡Madre Miguel, me! Todos los de Sinaloa cuando van con nosotros siempre ganamos, vamos a ganarles esos de dinero. Tres, 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 venga coches. Pero eso le llamo ingenio, abajo del cuello. No se la saben. Se saben eso pero no se saben el chandear. Tomamos que le la puntita. ¿Quién gana? El que corre más gana. Mejor ponte tu cachuche, nunca pones con tu pañuelo. A mi no me agrada. Ponlos dos manos. A ver, cambie doscientos. ¿Los cienes? ¿Los cienes? ¿Los cienes? ¿Los cienes? ¿Los cienes? ¿Los cienes? No, esos son tuyos. A ver, ¿cómo lo arreglamos? Mil quina. Van mil quina. ¿Los cienes? El que llore pierde. ¿Qué? El que llore pierde. Dale. Que la gente diga. Pero trae doble camisa tú. Quítate una. Que la gente de opciones. A ver, ideas, ideas. ¿Quién gana? ¿Los quieren porque y luego? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Cómo le hacemos para sacar al ganador? ¿Cómo le hacemos para sacar al ganador? ¡Volalo! 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 El que suene más perro gana pues. Dale Tomano, ten piezas. Hermano, Tomano. El que truena más perros gana. El que truena más perros. El tomano truena bien más bien. Cuatro. ¿Por qué? ¿Qué es pesante? ¡No va a doler, güey! ¡No va a doler! ¡Descalificado! No, porque esto es juego. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ahí está en los suyos, ahí está en los delvios, compadre. ¡Ahhh! ¡Con quién pelear! ¡Si ni todos ustedes mismos! ¡Dame chance, dame chance! ¡Dame chance! ¡Dame chance! ¡Dame la pinta! 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 ¡Ven! ¡Ahhh! 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 ¡Ya no puedo! ¡Ahhh! ¡Perdió! 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 ¡Pues sigue! ¡Qué dices con el dinero! ¡Yo confío en ti, amigo! ¡Nada! 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 ¡Sí soy! ¡Pues ya no! ¡Pues ya no! ¡Uno! ¡Uno! ¡Cayó cagando! ¡Cayó cagando! ¡El poder de la mente! un traje no vayas ahi estan sus trapos ahi estan sus trapos ahi estan sus trapos el que trajeron ellos el que se vaya a 500 pesos se me fue o no se me fue o no se me fue o no ay 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 salúdalo es que a este vato se ve que no le pega un colchito esta asombrado aguanta vara oh oye mira como le deje la granja rifa la granja rifa la granja rifa la granja rifa ya saben representando los barrios estamos aqui y otros que bueno que nos fuimos en la garaña a mi me gustan habladores coches que bueno que nos fuimos en la garaña esta marcado que paso mi niño mi niña vengase hay vengase porque hay aguita mira pepito que se le tire mas para atras para que le deje la pura puta dale desnutido dale bien desnutido no no soy pepito soy pepito soy pepito no 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 con uno que es yo creo que mi gallo venga mi gallo venga mi gallo dale pochi vamos equipo uno cinco no yo lo toque no 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 se vale hacer la nudita en frente no no se vale no se vale no 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 porque ahorita le va a tocar a usted ma si come la espaldita ahi te loけて ha yo me pego un voy a poner bueno niño ahi los cinco lo distribuye eh ¡Seis! 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 Que me ha salido 1, 2, 3 ¡Dos! 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 ¿Qué? ¡Uuuh! 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 ¿Ella dice seis? ¡Faltan dos! ¡Uuuh! ¡Faltan dos! ¡Que huele a la mariposa! ¡No! ¡Que huele! ¡Huele! 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 Ya pegó varios el perro. ¿Son segmentos? ¡Suscríbete! ¡Huele! 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 La gente de las papas nos la están chingando. ¡Huele! No se quite Que tranza wey Ahí está el video Yo ya no juego Si quieres seguir Ustedes saben ¿Ustedes lo siguen? ¿Ustedes lo van a rebajar a ellas? ¿Un representante de cada uno? ¿O que pase alguien del público? Yo avante uno de cada uno y le damos un... Sí, 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 sí ¿Tú te rifas? Pero que se mete uno de todos, ¿no? Das uno, recibes uno y te llevas el 500 ¿De cada uno? Sí, de uno de cada uno ¿Y los 1500 qué pedo? Para nosotros Uno y uno Eh, pero chido, pero no tengo nada Como quiera, no se le va a notar si le pega ¿Listo? Córrete lo que más quieras ¡Vámonos, vámonos! Dale uno, cobraste ¿Aquí era qué? ¿Dos? ¡Hacía, acía! ¡Hacía! 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 Ya fue a mí también dame uno y me vas haciendo... Ay, chiquito Dime, encaje una fuerte carne, ¿eh? Ya fue dame uno y te vas haciendo... Se parecen niños Niñiño Quieren que lo perdonen Cuidado atrás Cuidado atrás, cuidado atrás. Tómano. Agua niña, hazte para allá. Vamos, que traes el rombón. Ay, mi corazón. Cuidado corazón. No, yo, no, mi compa Lucho, mi compa Lucho. Que nos pegue el primero. Ah, la tuya. Ah, Pedro, traídlos. Papi no de qué. Dale, dale, dale. Oh, está bien. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, amigo. Otra, otra. Va, trae cosas. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ahí va, abre, abre. Se prepara para lastimar gravemente a Pochis. Abrirle todo lo que se llama no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo no fallaste conmigo? En el corazón. Tiene una tecnicita así muy detallista, ¿no? No, 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 no. Le pegó. Se ganó. Niño. Se acaba de ganar un Kini. Pero, ¿qué pedo iba nuestro dinero? Un morro. ¿Y eso es el qué? Esto ahorita vamos a ir a comer. Acabamos de comer. Acabamos de comer. Acabamos de comer. Acabamos de comer. Como de que le pegue. Se está pegando ahí en la cara. Fuerte. Sí, pero a mí no le peguen. Ándale. Así. Así como le hiciste. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte. Ándale. Yo le pego por él. ¿Qué? ¿Ya? Aquí finalizamos este video. No hubo ganador, pero nos divertimos. No, no, no. No hubo ganador. ¿Pero la segunda parte? No, mamá. ¿Cuándo hubo ganador? Segunda parte. Luego vemos. Mira, mira. Los estragos. Te chingaste, güey. De nada. Ese fue Pochi. ¿No hiciste, perro? El de Akira. El del pecho. ¿Cómo ha de estar? ¡Ohhh! Que no pegue una disculpa. A ver, niño. ¡Ohhh! Está bravo, güey. Eso es de estudio bueno. No, todo bien. Era un perro. Era un perro, güey. Era un perro, güey. Era un perro, pero vale. Queremos, queremos que haya un finalista, si no, no. ¿Seguro? Sí. Cuando llegamos a Tuleacán. ¡Vámonos! Rápido, rápido, rápido. Ya para acabarlo. Piedra, papel, tijera. Si tú le ganas, si tú le ganas, la lana se cae por ustedes. No, vámonos. Si tú le ganas... ¡Vámonos!